De nuevo en mi verso, confieso mi tormento De nuevo en mi verso, confieso mi tormento De nuevo en mi sella, confieso mi tormento De nuevo en mi corazón, confieso mi tormento Música Tan solo tu perfume me llega por el viento Tan agua por el viento, se niega pa' ir con ti Tal vez lejos de mi, en otro brazo ajeno Regala un concierto, useba el premio Música Vamos para el cañón, pregunto yo a los vientos Porque a pesar de un tiembro, acogí y rojano Se corazón yo, este destino e incierto De gusto me ya tengo, que yo se po' amor Música Música